Hola a todos, hoy os traemos las mejores churreras del mercado para ayudaros con vuestra compra. En nuestro top 5 traemos la churrera de la marca Ibeli. Su precio actual ronda los 15 euros. Empezamos nuestro top con la churrera Ibeli 687400, una opción fantástica para los entusiastas de la cocina que buscan practicidad y versatilidad. Este modelo de plástico, libre de BPA, es una opción segura y duradera para preparar churros y una variedad de pastas en casa. Su capacidad de 0.65 litros es ideal para reuniones familiares o para disfrutar de un antojo dulce. Además, viene con 12 discos intercambiables, permitiéndote experimentar con diferentes formas y tamaños, incluido un disco especial para churros rellenos. Aunque está fabricada en plástico, su calidad no se ve comprometida, ofreciendo resistencia y un fácil manejo. Su diseño sencillo y eficaz hace de la preparación de churros un proceso ameno y sin complicaciones. En nuestro top 4 traemos la churrera de la marca Ilse. Su precio actual ronda los 25 euros. La churrera metálica de Ilse ocupa el cuarto lugar en nuestro ranking. Este utensilio, fabricado en España, es sinónimo de calidad y durabilidad gracias a su construcción en acero inoxidable. Su diseño elegante y funcional no solo embellecerá tu cocina sino que también te permitirá crear churros perfectos con facilidad. Con una capacidad de un litro, es ideal para preparar cantidades generosas, perfecta para reuniones o para los amantes de los churros. El mantenimiento es sencillo, aunque requiere cuidado manual para preservar su calidad, incluyendo un leve ungimiento con aceite de oliva para proteger el mecanismo. Es una herramienta robusta y confiable para los aficionados a la repostería tradicional. En nuestro top 3 traemos la churrera de la marca Ibili. Su precio actual ronda los 30 euros. En el tercer puesto tenemos la pistola de pastelería Ibili 792300, que destaca por su multifuncionalidad. Fabricada en aluminio, esta herramienta no solo es ideal para churros sino también para una amplia gama de pastas y decoraciones de repostería. Su set incluye 13 discos y 8 boquillas, abriendo un mundo de posibilidades en la cocina. Aunque su uso principal no es exclusivo para churros, su inclusión de un disco para churros rellenos la convierte en una opción atractiva. Es importante seguir las recomendaciones de uso para garantizar su durabilidad, especialmente en cuanto a la consistencia de la masa. Su limpieza es manual, asegurando así el mantenimiento de su calidad a lo largo del tiempo. En nuestro top 2 traemos la churrera de la marca Princess. Su precio actual ronda los 35 euros. La churrera Princess 132405 se lleva el segundo lugar con su enfoque en la tecnología y la conveniencia. Esta máquina eléctrica de 700 vatios permite hacer 4 churros a la vez, garantizando un cocinado uniforme gracias a su función de giro. Su control automático de temperatura asegura un dorado perfecto, y su diseño compacto facilita su almacenamiento. El revestimiento antiadherente promete una limpieza sencilla y una experiencia culinaria sin complicaciones. Ideal para los amantes de los churros que buscan comodidad y rapidez sin sacrificar la calidad del resultado final. En nuestro top 1 traemos la churrera de la marca Vestrón. Su precio actual ronda los 40 euros. Y en el número 1, tenemos la máquina para churros de Vestrón, una joya en el mundo de los utensilios de cocina. Su diseño retro en color menta no solo es atractivo sino también funcional, con capacidad para preparar 4 churros simultáneamente. Su revestimiento antiadherente asegura una cocción sin incidentes y una limpieza fácil. Además, su operación es segura y eficiente, con un mango aislante térmico y una carcasa resistente al calor. Su tamaño compacto y el sistema de enrollado de cables facilitan su almacenamiento, haciendo de esta máquina la opción ideal para cualquier cocina. Ya sea para un uso ocasional o regular, esta churrera promete resultados deliciosos y una experiencia de usuario excepcional, combinando estética, funcionalidad y calidad. Así que esto sería todo, esperamos que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.